Días a minutos del 8 se inaugura una feria que hay que resaltar que es la más importante del interior del país en articulación, pública-privada, pero con una gran presencia de instituciones públicas como lo es el municipio, la universidad, la Agencia Córdoba Cultura y que este año a su vez también cuentan con distintas entidades que se suman como la Lotería y el Banco de Córdoba. Verdaderamente esperamos una feria con muchísimo movimiento tanto Karina como Tito han preparado más de 250 actividades gratuitas vamos a tener muchísima presencia cordobesa pero también renombradas escritores y escritoras que van a estar compartiendo sus experiencias y sus libros por sobre todas las cosas que es lo que más nos gusta con la gente como Viviana Rivero, como Camila Sosa Villada como Guernique, un homenaje a Rocambole. Tratamos de ofrecerle a la organización que la verdad que brilló, brilla por el trabajo que han realizado, por la manera en que se fue hay un punto que es la palabra ir filtrando, ir cerniendo porque hay demasiada cosa y toda mereciera quedar pero bueno, hay que llegar a ubicar 200 actividades y entonces el punto de la diversidad que se tuvo en cuenta es lo que creo yo, la piedra de toque de esta feria es la diversidad de propuestas. Los grandes países del mundo estudian en los primeros años de primario, secundario estudian con libro en papel, Japón estudia con libro en papel va a haber entrevistas abiertas viene Luciano Lamberti de San Francisco que se ha llevado el premio Clarín de Novela con un libro que desde el género del terror habla del horror de la dictadura en Argentina va a venir Daniel Goebel que nos va también a hablar de su compromiso con la literatura y es un poliédrico autor porque ha echado mano a todos los géneros desde el periodismo, el teatro es de esos autores brillantes que además jóvenes de la Argentina que son eso, la nueva voz tiene 50 y pico de años jóvenes en el sentido de que son los que están escribiendo hoy que sean las industrias creativas y culturales y particularmente en este momento todo lo vinculado a lo literario que dinamice y que mueva la rueda de la economía local siempre insistimos con esto en que pensemos que la feria del libro no se agota en estas carpas en lo que va a pasar en lo que las editoriales y las librerías van a proponer, van a vender sino en todo lo que pasa en este entorno